Muy buenas congreakers, bueno aquí andamos un día más madrugando, hoy pues estoy en Redondela y como veis pues no vamos a hacer pesca submarina pero tranquilos que os traigo un pedazo de vídeo he quedado con las mariscadoras de aquí pues para ir un día con ellas y aprender pues cómo trabajan así que bueno, se viene un pedazo de vídeo y vamos allá, venga Pues estoy yendo al punto donde están las mariscadoras, ellas pues ya han quedado a las 8 de la mañana pero bueno como es ahora pues era de noche pues yo voy un poquito más tarde para poder grabar así que nada, pues estoy yendo por los caminos que van bueno pues ya estamos por aquí, ya estamos llegando, mirad qué caminos de cabras bueno y mi calzado, ojo, mi ma, 4x4 Buenas Ana, qué tal, bienvenida al canal, qué estáis haciendo, a ver cuéntanos un poquito pues estamos mariscando como podéis observar, tenemos días de extracción hoy y estamos cogiendo japónica, verde derecho y almeja fina ¿Cuántos kilos podéis coger hoy? 3 de japo, medio de verde y medio de fina vale pues vamos allá, venga esto es una locura mi ma, entre las piedras sí y ahí están, parece mentira, cualquiera lo diría sí, a veces las mejores almejas finas, lo que pasa que mira, esto es una almeja fina pero aparecen muchas muertas, esto está muerta vale esta está muerta pero la almeja fina y el verde derecho también se meten mucho en las piedras y lo que me fijo es que el suelo es prácticamente todo fango, ¿eh? sí, sí, no, esto sí, ¿eh? esto sí aparte trabajamos así entre los recovecos ¿qué? aquí hay un ajapo, mesa un ajapo trabajamos entre los recovecos así de las piedras que siempre se encuentra algo hombre, y este es tu cestito, ¿eh? la red sí, aquí están las finas que cogí ¿sí? ah, vale hasta ahora ese es el artículo de lujo, ¿eh? estas son las almejas finas vale las japos y el verde derecho estas son las japos sí y el verde que lo tengo aquí mezclado después lo tengo que lavar vale y verde derecho ah, amigo ahí todo organizadinho, ¿eh? que me comentes que también dan gato por liebre con la japónica y la fina en muchos sitios sí para la gente que no conozca y que no sepa sí, vale te ponen tres de estas en el plato como finas ya, enormes sí, te la cobran mi madriña, ¿no? claro pero bueno, para que sepáis miradle y esto es una japónica que vemos que la japónica aquí en el culo tiene una lágrima eso es y espera que te pegue una fina tiene sí, se ve claramente esta sería la japónica que tiene una lágrima en el culo y la fina tiene una ratita no tiene ninguna mira es una ratita es fina sí por eso fina y luego también, ¿no? la rugosidad si veis esta tiene como es rugosa es más rugosa y la fina no la fina solo aquí en la punta donde acaba es donde tiene las rugosidades sí la mitad de la concha es más más plana eso es bueno, más bueno, ahí ya sabéis, ya sabéis así, ¿eh? pero por el culo siempre lo vas a diferenciar ufa, mira qué pedazo fin, ¿eh? pero pero llevamos llevamos la vuelta sí, sí, sí está muerta, ¿eh? claro mira qué triste qué pena porque el kilo de fina ¿a cuánto suele ir, Ana? hombre, si es una fina buena así de ese tamaño madre mía te pueden llegar a pagar ciento y pico de euros caray es la visa oro, ¿no? pero mira, ya ves sí están ya, están muriendo mucho, ¿eh? están muertas sí y por qué crees que puede ser esa mortalidad de almeja no sabemos muchas veces es por por la cantidad de lluvias como fue este invierno sí mira, otra muerta otras veces por por que no sé por la cantidad de lluvias del agua porque mueren ellas de viejas es que no son muchos factores, ¿no? sí sí son varias circunstancias que que más desesperan, la verdad, ya normal, normal y la japónica no es una especie que antes la había, ¿no? hace años que la la trajo la santa sí creo que fue en el 80 y ¿cuándo llegó la japón? en el 80 y poco, ¿no? sí, según dije 82, creo 80 y poquito, fuera sí y desde entonces vino y desde entonces tiene un montón de mitos pero es la que le da de comer al marisqueo en Galicia porque dicen que a la autótona la desplazó que era el lavabos y la fina otros dicen que no que claro que la autótona pues ya por las condiciones pues que se va debilitando y no aguanta y y hoy en día yo creo que es la que le da de comer al marisqueo en Galicia y considero que debería de ser autótona ya porque ya desove ya sola en muchas zonas y hace años que la tenemos y y vemos que es la la producción principal concho, el recurso principal entonces desde la administración deberían de molestarse en poner la autótona o en poner la autótona de una vez también ¿sabes? Sí ¿y a cuánto suele ir el precio de la japónica? Pues hace años te la pagaban a 6, 7, 8 antes de la pandemia el kilo y desde que fue lo de la pandemia y ante la falta de recursos porque también está tocada subió el precio y bueno ayer te puedo decir que hubo 500 gramos que los pagaron a 55 euros al kilo bueno caray y ronda entre 15, 30, 33 más o menos dependiendo del tamaño y la necesidad que tengan también pero bueno subió el precio ante la falta de recursos que hay también porque también quedó tocada está tocada ¿es ha dado la talla? ahí sí ¿es ha dado la talla? pero si fuera el doble de grande casi que más guay ¿y la talla ¿cuánto es de la fina? nosotros la tenemos en 40 y dependiendo de la zona que sea entre 42 y 44 vale es como sachar el campo esto no si fuera como sachar el campo yo creo que es mejor sachar el campo que sachar esto porque chico esto te ha dejado una grúa para levantar estas tierras y tú que después ahí me ponajo y las colocan en sí pero madre de dios a clavar aquí el el sacho pasas un chullo si acabas de levantar esta está muerta esta muerta es que están muertas me cago en dios y eso igual el calor que hizo ayer y tal tampoco les ayudaría no sé que ayer tuvimos 30 grados sí es que después claro están muertas después claro el sí al final el calor que hace el el sacho el sacho es más es más delicado lo que pasa es que claro en ese aspecto es más delicada la fina que la japónica sí la fina aguanta menos las condiciones extremas y la japónica sí por eso ya de aquella de aquella época por eso se trajo por eso la trajeron la japónica es más dura es una omeja más dura pero ya estos últimos años está tocada hombre sí ya algo también le está pasando sí es que las riadas que hubo este año pocas veces las hubo sí 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 y cada vez las condiciones son más extremas sí si antes te llovían 50 litros ahora te llevo un 400 sí sí mira esta es una fina pero es una cría pequeñita esta ya nos acoge ya entonces la dejamos ¿no? ¿y la sueles enterrar o bueno se encierra sola? no, no, porque ahora ya le echo ya le echo encima ya ya le vuelvo a meter tierra encima y ella ya ya queda enterrada y ya se baja pero madre de Dios voy a cambiar también mi zona porque si no sí veo que todas estáis mariscando en la zona más superior ¿no? yo pensaría que sería mejor más para abajo que habría más almeja pero no, ¿no? sí, no estamos en la zona intermareal pero más hacia abajo no hay nada no hay nada vale, vale, vale no se sabe qué está pasando el poquito recurso que te aparece que a la vez te encuentras más arriba caray pues yo de primeras pensaría que esta varía más abajo porque hay más agua salada están más enterradas más alimento pero no no a mirar están en el más arriba la verdad sí en el intermareal pero superior superior ahí, ahí, ahí la tienes ahí la tienes mira, aquí ya son las 5 sí y a mayores del marisqueo hacéis otros trabajos relacionados con el marisqueo sí, jolines las limpiezas de abono y de las semanteiras las vigilancias mi madreña o sea que no es solo venir y mariscar no? no, no es solo es vacío tenemos que si hay abono es de quitarlo si hay una cantidad muy importante sí porque si no ya más en verano que es cuando tenemos el mayor problema mayor proliferación de algas sí pues tienes que quitarlas porque si no la almeja se asfixia normal abono le llaman a todo ese alga que veis verde allí pues eso eso sería porque si no el alga o sea queda encima de la almeja y la almeja no puede respirar no se puede alimentar no le llega y después hacemos las vigilancias no vigilancias también porque hay mucho furtivo hay furtivismo hay furtivismo y las vigilancias también son necesarias porque quieras o no nosotros ponemos también una cantidad de dinero para sementar sí y te tocan las narices que algo que estás cuidando y trabajas sin ganar porque hacer una sementeiro o hacer una limpieza o hacer una vigilancia tú no estás ganando nada pero estás cuidando es como cuidar la finca eso es es como cuidar tu finca ¿no? y después recoges la cosecha pues es eso y la verdad que sí que hay bastante furtivismo entonces claro es lo que te digo al poner nosotros dinero y ser algo que lo estamos currando pues son necesarias porque sí los hay y más ahora ante la falta de recursos lo que es la venta de almeja ilegal está a la orden del día porque está a la orden del día tanto con la portuguesa que viene de fuera como los que andan por las rías ¿sementáis vosotros entonces la almeja pequeña? sí ¿la compráis? ¿en vivero? ¿en vivero? sí se la compramos en una hatchery un riadero sí y la sementáis y se sementa ¿y cuándo suele ser eso? más o menos ¿en qué época del año? solemos sementar o en primavera o en otoño ah, vale, vale ¿sabes? no puedes sementar con climatología extrema porque si no ya, todas las semillas le cuesta más le cuesta más claro, adaptarse al terreno y todo ¿sabes? entonces solemos hacerlo en primavera o en otoño bueno, y después no te digo la basura ¿sabes? sí, veis mucha basura sí hay en zonas que sí la verdad que hay en zonas que sí que encuentras de todo yo ya tengo encontrado hasta una taza del váter mi madre ¿sabes? es que es tu madre el amor ya, hay que tirar eso al mar también aquí no vale me voy a cambiar de zona vale porque si no esto no hago nada sí, la verdad que somos pocas mujeres y estamos en estos momentos 42 38, casi 40 están de baja también vale y bueno estamos en una zona la verdad que no tiene mucho que es bastante complicado ya es muy fangosa, ¿no? ya no es que sea fangosa es que no hay en esta zona hace años que no está habiendo desove y no sabemos que le está pasando ya entonces nos cuesta por eso ya andamos por medio de piedras y puedes ver que la zona oye aún es extensa que aún hay compañeras en las piedras de allá también sí pero es que aquí en el medio no hay nada de nada nada de nada ya he visto el fango sí, sí te absorbía sí el cemento cola sí, tal cual pues sí y es una pena porque la verdad que será por terreno pero bueno a ver si podemos ponerla a producir de alguna manera y a ver si nos echan una mano también porque nosotros ya no sabemos qué hacer yendo al buraco lo que pasa es que hay que controlar los buracos muy bien sí se puede encontrar alguna mire, esto es un barberecho oh y vale el buraco le llaman los agujeros que te dejan las almejas vale los sifones de las almejas sí lo que pasa es que aquí hay tanto buraco que al final ya te pierdo es verdad es que no sabes ya ni de qué son ya, a mí es lo que me pasa yo claro, veo tantos agujeros como veis que yo no sé pero claro el que sabe, sabe y ven pues si hay dos sifones uno la forma que tienen los agujeros y ellas saben yo no tengo ni idea esto es de Longueirón ¿ah, sí? sí este es de Longueirón eso que suele estar muy enterrado ¿o no? sí mira el Longueirón hace un agujero aquí abajo ¿sí? aquí que hay un buraco aquí que es por donde respira ahí está para ahí entonces sí bueno Ana ahora te pillo tuve un percance el cemento cola se come a mi crocs pofa mi madriña esto no os lo imagináis son como casi casi arenos movedices normal que que no haya nada aquí me quedé aquí me quedé no hay nada no hay nada no hay nada Gracias.